¿Qué es el Museo de Chamizal? Bueno, el Museo de Chamizal surge como resultado del litigio de las hectáreas de Chamizal entre México y Estados Unidos. Si nos vamos a las urbes, a las grandes ciudades, es lógico que teníamos entendido que Paquimé era la gran, la gran Chichépecá. Pues yo ahorita estoy mostrándoles a mis compañeros cómo es este arte que se hace aquí en Mata Ortiz. Sí, aquí este arte comenzó por Juan Quesada. Mata Ortiz Mata Ortiz Mata Ortiz Juntos Los antiguos más bien, por eso no se pierde como si me hubo lo que están haciendo ahora todavía. Mira va, mi jeco regué Raín Rodela Agustillos, mi jeco verte Huachoshe. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Efraín Rodela Agustillos y estamos desde Huachoshe. Estamos acá en la simforosa Chihuahua como parte de este viaje espiritual que iniciamos a las tierras sagradas de Chihuahua, corazón de Anáhuac. Tierra especial, tierra mágica en la cual les invitamos a descubrir distintos santuarios que a través del tiempo han sido resguardados. Así que acompáñenos con este, es el primer viaje que hacemos. Vamos a realizar un recorrido del museo, el cual abarca lo que es la historia de Huachoshe en Raramuri, una leve equipación de lo que es la vida de Raramuri y la historia del Huachoshe mestizo. Gracias. 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 Gracias.